Está raro, pero va a ser. Jennifer Estefanía Rodríguez Reyes, una joven madre de 24 años. ¿Qué pasa con esa joven? Y esposa de un hombre con incapacidad para trabajar, pide ayuda al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel Alorbaje y a cualquier otra persona o institución para someterse a una operación de un tranquear respiratorio que amenaza con su vida. Con su voz interrumpida por la enfermedad que apenas le permite respirar un 35%, Jennifer Estefanía sostuvo que los médicos han sugerido que debe ser intervenida lo más rápido posible, ya que puede morir súbitamente mientras duerme porque no está recibiendo suficiente oxígeno. 35%. Ella es la joven, el teléfono de ellos. Vamos a escucharla. Está ahí, hay declaraciones. Vamos a ver si está disponible ahí para escucharla ella directamente. Sería bueno. Vamos a ver, adelante señor director. Esta joven necesita la ayuda de cada uno de nosotros. Mientras tanto vamos... Bueno, el número de contacto de esta joven madre es el 809-615-6625. Repetimos, 809-615-6625. Ese es el contacto o puede llamarnos a nosotros aquí al canal. Ella reside en Cristo Rey, en Pekín, en la zona sur de Santiago de los Caballeros. Su esposo, Johnny Noelí Arias Toribio, entonces está incapacitado para trabajar porque cayó en un alcantarillado de Corazán en una obra y tuvo problemas en la columna y tiene 10 tornillos en la columna y no puede trabajar. Ah, pero yo conozco ese caso. Y apenas una pensión de 7 mil pesos tiene el señor. Johnny es el esposo de... Entonces es la situación con respecto a esta joven que es madre de dos niños de 6, 7 años. Así es. Finalmente... Una ayuda, por favor, a esa gente que la necesita. Finalmente hay un diputado medio, un diputado, Francisco Díaz, que dice que la oposición, el PLD y los demás partidos de oposición le temen a la reforma constitucional porque... Miedo a la independencia de la justicia. Breve, vamos a ver un par de segundos ahí al diputado. Vamos a irnos entonces con ese video, nos despedimos. Si está listo, ¿no? Si está disponible ahí, vamos a... Y despedirnos entonces de este espacio agradecido de su sintonía fiel con nosotros, como siempre, aquí en Buenos Días RD. Vamos a ver si está disponible el video, si no, lo colocamos entonces mañana. Mañana. La gente está dando pasos importantes en lo que es la democratización del Estado. Una justicia independiente, que es la que todos aspiramos, es necesaria, pero no solo de palabra. Tiene que figurar en la Constitución de la República. Y esa justicia independiente es lo que muchas veces a los peleristas y a otros partidos le temen. Porque lamentablemente ya el poder, la justicia, como un punto de coyuntura política debe desaparecer. La posición del presidente es clara. Nosotros como partido apoyamos y como diputados todas las indicativas con respecto a la toma de decisión de la reforma constitucional del presidente, porque es la primera vez desde la época post-Trujillo que se somete una reforma constitucional que no lleva la reelección entre las manos o por debajo de la mesa, como se quiera, o como se hacía antes. Nosotros estamos de acuerdo. Creemos en que el Estado debe avanzar, debe modernizarse. La justicia, la infraestructura judicial también debe de avanzar y modernizarse. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo. Apoyamos nuestro partido, apoyamos nuestro gobierno, pero sobre todo apoyamos la actitud desinteresada. Porque el presidente y el gobierno se están desprendiendo de un arma que lo han utilizado casi todos los gobernantes que han pasado después de la época de Trujillo. No le interesa el poder. Lo que le interesa es la transparencia, al igual que el Estado, también a nuestro presidente le interesa la transparencia de la justicia. El consenso debe darse con todos los sectores. Acuérdense que es una reforma constitucional donde deben incidir y deben participar todos los sectores de la vida diaria de nuestro país, todos los sectores sociales, sectores sindicalistas, sectores empresariales, sectores políticos, todos los sectores. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional afecta de una a dos o afecta negativamente el país o en este caso que afecta grandemente, positivamente nuestro país porque lleva a cápites y lleva propuestas que van a dar con el avance de nuestra nación. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.